Ven Te estoy necesitando Con el alma sangrando Porque Te amo Mírame, quédeme Convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame, trótame Contágiate del calor Que me está brotando Mírame, quédeme Bésame, trótame Óyeme, ándale Cómeme Mírame, quédeme Bésame, trótame Óyeme, ándale Cómeme Yo le pido a mi Dios Que por favor ¡Venga! Ven Que te estoy extrañando Ya no tengo más llanto Para llorarte Ven Porque sigue aumentando El deseo de tenerte Me está quemando Mírame, quédeme Mírame, quédeme Convéncete de este amor Mírame, quédeme Que yo te estoy dando Mírame, quédeme Bésame, tócame Óyeme, ándale Cómeme Mírame, quédeme 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 Gracias.